Gózala, gózala el campanero Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero, cuando llega a llenar de minota En el baile todos alborotan, con mi ritmo negro y cumbia amero Si les toca un paseo vallenato, no olviden un paseo sabanero Con cariño y amor los compasco, para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Tocando vallenato y paseo sabanero Tocando vallenato y paseo sabanero Tocando vallenato y paseo sabanero Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Y en todo el mundo entero Y en todo el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Estás escuchando Y vuelve La super charla tropical Te regalaré Te regalaré Un caramelo blanco de limón Y en el papel Te dibujaré Un corazón Y el nombre de los dos Un caramelo de limón En mis labios tengo yo Y con él tu corazón Un caramelo de limón Si lo pruebas tú sabrás El gustito del amor Caramelo De limón Con ese gusto agritulce Que siempre tiene el amor Con ese gusto agritulce Que siempre tiene el amor Te regalaré Te regalaré Un caramelo blanco de limón Un caramelo blanco de limón Un caramelo blanco de limón Y en el papel Caramelo blanco de limón Caramelo de limón Con ese gusto agritulce Que siempre tiene el amor Con ese gusto agritulce Que siempre tiene el amor Música Música Y vuelve La super charanga tropical Báílelo Báílelo Para mis amigos Doña Polota Y Chiqui Que me disfruten Música La nube Y en sus espaldas mulatas Se ve la fiebre que sube Ahí vienen los negros Van a bailar Ahí vienen gozando Del festival Ahí vienen los negros Van a bailar Ahí vienen gozando Del festival Música Música ¡Lle,le,le! Báilame cumbia Viene cantando a los gritos En tríete sin maldito Y al compás del tamborito Se tuercen como de justo Cuando se sienten cansados Se beben Ven, cajando Y vuelven pa' la cumbiapa Y allá amanecen bailando Ahí vienen los negros Van a bailar Ahí vienen gozando Del festival Ahí vienen los negros Van a bailar Ahí vienen gozando Del festival Música Y esto es Naranja tropical Música Ahí vienen los negros Van a bailar Ahí vienen gozando Del festival Ahí vienen los negros Van a bailar Ahí vienen gozando Del festival Ahí vienen los negros Van a bailar Ahí vienen gozando Para Beto Rodríguez y Subarra Para Beto Rodríguez y Subarra Olvídate ya tu pena, piensa que eres cosa buena de tu vida Contañera, cimbra, cimbra tu cintura Olvídate ya tu pena, piensa que eres cosa buena de tu vida Contañera Música Conversando sola con tu río amigo, cuando más te gusta una pena negra La calle picale de tus amoríos, en ese mudo llanto le ruega que vuelva Conversando sola con tu río amigo, cuando más te gusta una pena negra Y la calle picale de tus amoríos, en ese mudo llanto le ruega que vuelva Cimbra, cimbra tu cintura Olvídate ya tu pena, piensa que eres cosa buena de tu vida Contañera Cimbra, cimbra tu cintura Olvídate ya tu pena, piensa que eres cosa buena de tu vida Contañera Cimbra, cimbra tu cintura Olvídate ya tu pena, piensa que eres cosa buena de tu vida Contañera Contañera Cimbra, cimbra tu cintura Olvídate ya tu pena, piensa que eres cosa buena de tu vida Estás escuchando Música La Lelola La Lelola La Lelola La Lelola Para vos, Nando Pérez, que la disfrutes Música Viajando en un botecito por el río Paraná Encontré una linda chica que me dijo dónde va El fin decía al instante y no pude contestar Pues el brillo de sus ojos hicieron mi alma estaciar Pues el brillo de sus ojos hicieron mi alma estaciar Vamos, vamos a navegar por las aguas del Paraná Vamos, vamos a navegar por las aguas del Paraná Música La Lelola La Lelola La Lelola Cuando pude contestarle sonriéndola a mi partir Y el murmullo de las olas no es de conmigo soír Desde entonces solo quiero volver contigo de allá Y navegar en las aguas del hermoso Paraná Y navegar en las aguas del hermoso Paraná Vamos, vamos a navegar por las aguas del Paraná Vamos, vamos a navegar por las aguas del Paraná Vamos, vamos a navegar por las aguas del Paraná Vamos, vamos a navegar por las aguas del Paraná Vamos, vamos a navegar por las aguas del Paraná Ya se dieron cuenta que la quiero Pero en su casa no lo sabían Y ahora ponen el grito en el cielo sin dudar Sería mía Pero renunciar a ti no puedo Porque yo te quiero, negra mía Pero renunciar a ti no puedo Porque yo te quiero, negra mía Yo no tengo nada que ofrecerte Trándote al cielo sería mentira Pero el hecho de quererle Mi felicidad De ti sería Que eres la ilusión que mi alma siente Que eres tú la dueña de mis días Que eres la ilusión que mi alma siente Que eres tú la dueña de mis días Dejen que su amor Se mía toda la vida De darle y quererla Y que ella me quiere a mí Que yo no quiero piedras en el camino De ella de mí Quiero que comprendan Quiero que comprendan Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Ya se dieron cuenta que la quiero Pero en su casa no lo sabían Y ahora ponen el grito en el cielo Sin dudar sería mía Pero renunciar a ti no puedo Porque yo te quiero, negra mía Pero renunciar a ti no puedo Porque yo te quiero, negra mía Yo no tengo nada que ofrecerte Y brindarte al cielo sería mentira Pero el hecho de quererte Mi felicidad de ti sería Que eres la ilusión que mi alma siente Que eres tú la dueña de mis días Eres la ilusión que mi alma siente Eres tú la dueña de mis días Dejen que su amor Sería mía toda la vida Quererla y quererla Y que ella me quiere a mí Que yo no quiero piedras en el camino De ella de mí Quiero que comprendan Quiero que comprendan Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Para vos, Uchi Bien, bien Esta es la cumbia de medianoche Que de su mente no volará La que despide un día que muere La que saluda y que nace ya Hasta quedaron ya los recuerdos De ese pasado que se alejó Ahora nacen las esperanzas Del nuevo día que ya nació Ahora nacen las esperanzas Del nuevo día que ya nació Báil en la cumbia de medianoche Báil en la todo sin descansar Báil en la cumbia de medianoche Que rica cumbia para bailar Báil en la cumbia de medianoche Báil en la todo sin descansar Báil en la cumbia de medianoche Que rica cumbia para bailar Ya la pareja no prende las velas Y yo oye el canto del acordeón La guantaraca, los hierbas, los ritmos Y los tambores al corazón Báil en la cumbia de medianoche Ya de olvidar lo que ya pasó La que no trae salas lloradas Del nuevo día que despertó La que no trae salas lloradas Del nuevo día que despertó Báil en la cumbia de medianoche Báil en la todo sin descansar Báil en la cumbia de medianoche Báil en la cumbia de medianoche Que rica cumbia para bailar Báil en la cumbia de medianoche Báil en la cumbia de medianoche Báil en la cumbia de medianoche Báilenla todo sin descansar Báilenla cumbia de medianoche Que rica cumbia para bailar Báilenla cumbia de medianoche Báilenla todo sin descansar Báilenla cumbia de medianoche Que rica cumbia para bailar ¿Estás escuchando? Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tu saco y de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi un calor, eres para mi la diosa Te quiero tan infinito Yo que vivo enamorado de tu saco y de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi un candor, eres para mi la diosa Te quiero tan infinito Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Pero no me toques mi sentimiento Pero no me hagas hacer sufrir Porque yo te quiero cinto por ciento Eres la razón de mi existir Porque yo te quiero cinto por ciento Eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Yo te vivo enamorado de tus ojos y de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el calor, eres para mi la diosa Te quiero hasta el infinito Yo te vivo enamorado de tus ojos y de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el calor, eres para mi la diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Pero no me toques mi sentimiento, pero no me hagas hacer sufrir Porque yo te quiero cinto por ciento, eres la razón de mi existir Porque yo te quiero cinto por ciento, eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Dame un beso, dámelo ya Que me muero, si no me lo das Dame un beso, dámelo ya Que me muero, si no me lo das Dame un beso, dámelo ya Que me muero, si no me lo das Enamorado estoy, no sé lo que me pasa Que cuando te miro, mi boca se calla Eres tú la chica, de mi corazón Si te ofendes, te pido perdón Tu carita tierna, a mí me conquistó Y tu cuerpo hermoso y bello en mí, me enamoro Y por eso, dame un beso, dámelo ya Que me muero, si no me lo das Dame un beso, dámelo ya Que me muero, si no me lo das Dame un beso, dámelo ya Que me muero, si no me lo das Dame un beso, dámelo ya Que me muero, si no me lo das Enamorado estoy, no sé lo que me pasa Que cuando te miro, mi boca se calla Eres tú la chica, de mi corazón Si tú te ofendes, mami, te pido perdón Tu carita tierna, a mí me conquistó Y tu cuerpo hermoso y bello en mí, me enamoro Y por eso, dame un beso, dámelo ya Que me muero, si no me lo das Dame un beso, dámelo ya Que me muero, si no me lo das Oye compadre, esa fantasma me dio mi suena Y otra vez, para todos ustedes Vuelve la supercharaña, droga Le voy a contar amigo, lo que a mí me sucedió Bailando estuve con Lola, y de repente aparecieron Mi cuñada y mi mujer, y la mala de mi suena Bailando estuve con Lola, y ahí no marchó, dispare Un siniestro ligero, que me dio por la espalda De una botella me agaché, de un cifón alto me esquive Pero no pude eludir, de mi suena el zapatazo Pero no pude eludir, de mi suena el zapatazo Que me dio por la cabeza, y me dejó el chichonazo Que me dio por la cabeza, y me dejó el chichonazo Le voy a contar amigo, lo que a mí me sucedió Bailando estuve con Lola, y de repente aparecieron Mi cuñada y mi mujer, y la mala de mi suena Bailando estuve con Lola, y ahí no marchó, dispare Un siniestro ligero, que me dio por la espalda De una botella me agaché, de un cifón alto me esquive Pero no pude eludir, de mi suena el zapatazo Pero no pude eludir, de mi suena el zapatazo Que me dio por la cabeza, y me dejó el chichonazo Que me dio por la cabeza, y me dejó el chichonazo Ya verás, como tú, algún día llorando Me pedirás perdón, y verás, como yo Aunque te siga amando, te gritaré que no Síguete burlándote de mí, un día pagarás este dolor Con más dolor, con más dolor Y cuando llegue ese día, al verte de rodillas Me burla de ti Será la revancha de mi amor, así como me hiciste sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando, y aunque te veas llorando Te gritaré que no Para vos, mi amor Ya verás, como tú Tú, algún día llorando, me pedirás perdón Y verás, como yo Aunque te siga amando, te gritaré que no Síguete burlándote de mí, un día pagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue ese día, al verte de rodillas Me burla de ti Será la revancha de mi amor, así como me hiciste sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Y aunque te veas llorando Te gritaré que no Sigue, sigue así Sigue, sigue así Búrlate de mí Mañana será mi revancha Verás lo que sufrí Sigue, sigue así Búrlate de mí Mañana será mi revancha Verás lo que sufrí Sigue, sigue así Sigue, sigue así Búrlate de mí Mañana será mi revancha Verás lo que sufrí Sigue, sigue así Búrlate de mí Mañana será mi revancha Verás lo que sufrí Sigue, sigue así Búrlate de mí Mañana será mi revancha ¿Quién es esa chica? Vecina de rojo Que baila en la pista Mueve sus caderas Y cierra los ojos ¿Quién es esa chica? Vecina de rojo Que baila en la pista Mueve sus caderas Y cierra los ojos Se eleve sonriendo Cantando y bailando Con gracia y ternura Y todos la miran Porque ella se mueve Con gran sabrosura La chica de rojo La chica de rojo La llaman los hombres Con mucha razón Porque a más de uno Ella la ha robado Todo el corazón ¿Quién es esa chica? Vecina de rojo Que baila en la pista Mueve sus caderas Y cierra los ojos ¿Quién es esa chica? Vecina de rojo Que baila en la pista Mueve sus caderas Y cierra los ojos ¿Quién es esa chica? Vecina de rojo Que baila en la pista Mueve sus caderas Y cierra los ojos ¿Quién es esa chica? Vecina de rojo Que baila en la pista Mueve sus caderas Y cierra los ojos Se eleve sonriendo Cantando y bailando Con gracia y ternura Y todos la miran Porque ella se mueve Con gran sabrosura La chica de rojo La llaman los hombres Con mucha razón Porque a más de uno Ella la ha robado Todo el corazón ¿Quién es esa chica? Vecina de rojo Que baila en la pista Mueve sus caderas Y cierra los ojos ¿Quién es esa chica? Vecina de rojo Que baila en la pista Mueve sus caderas Y cierra los ojos ¿Quién es esa chica? Vecina de rojo Que baila en la pista Mueve sus caderas Y cierra los ojos ¿Quién es esa chica? Vecina de rojo Como quisiera ser Dios del amor Quiero al calo limpo Para darte un beso Ténete a mi lado Junto a la estrella Por el infinito Más allá del cielo Sé que por ser pobre Vivo tu desprecio No tengo dinero Que lo compra todo Ojalá que un día Encuentre el oro Que te hace falta Como a ti te quiero El oro se acaba El alma no muere Ay, ay, ay cariño Cómo me haces falta Y el aguerro mata El aguerro termina Sufrirás un día Como yo he sufrido El oro se acaba El alma no muere Ay, 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 ay cariño Cómo me haces falta Y el aguerro mata El aguerro termina Sufrirás un día Como yo he sufrido Como quisiera ser el dios del amor Llévate al olimpo Para darte un beso Ténete a mi lado Junto a la estrella Por el infinito Más allá del cielo Sé que por ser pobre Vivo tu desprecio No tengo dinero Que lo compra todo Ojalá que un día Encuentre el oro Que te hace falta Como a ti te quiero El aguerro termina El aguerro termina El aguerro termina El alma no muere Ay, ay, ay cariño Cómo me haces falta Y el aguerro termina El aguerro termina Sufrirás un día Como yo he sufrido El oro se acaba El alma no muere Ay, 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 ay cariño Cómo me haces falta ¿Estás escuchando? DJ ¡Ay, negrita! ¡Ay, negrita! ¡Ay, negrita! ¡Ay, negrita! De mi vida Eres tú Mi amor sincero Ay, negrita De mi vida Eres tú Lo que más quiero No, 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 no No dudes de mí No, no, no Te amo tan solo a ti Negra mía Ay, negrita Tú ser dueña De mis amores Negra mía Ay, negrita Tú ser dueña De mis amores Ay, negrita De mi vida Eres tú Mi amor sincero Ay, negrita De mi vida Eres tú Lo que más quiero No, no, no No dudes de mí No, no, no Te amo tan solo a ti Negra mía Ay, negrita Tú ser dueña De mis amores Negra mía Ay, negrita Tú ser dueña De mis amores Negra mía Ay, negrita Tú ser dueña Hola, no cortes por favor Perdona si estoy Me atrevo Me atrevo a molestarte Me atrevo a molestarte No sé Si estás con otro amor Y con mucho dolor Intentas olvidarme No sé Quizás es tarde ya Me tienes que escuchar Hay algo que decirte Así Quizás pueda aliviar Mis penas Mis penas y borrar Las ganas de tenerte Te juro que te quiero Intento olvidarte Pero te adeñaste Mucho más en mí Te juro que te quiero Está destinado Que solo a tu lado Puedes ser feliz Te juro que te quiero Intento olvidarte Pero te adeñaste Mucho más en mí Te juro que te quiero Está destinado Que solo a tu lado Puedes ser feliz Te juro que te quiero Mi amor Hola No cortes por favor Perdona si estoy Me atrevo Me atrevo a molestarte No sé Si estás con otro amor Y con mucho dolor Intentas olvidarme Lo sé Quizás es tarde ya Me tienes que escuchar Hay algo que decirte Así Quizás pueda aliviar Mis penas y borrar Las ganas de tenerte Las ganas de tenerte Te juro que te quiero Intento olvidarte Pero te adeñaste Mucho más en mí Te juro que te quiero Está destinado Que solo a tu lado Puedes ser feliz Te juro que te quiero Intento olvidarte Pero te adeñaste Pero te adeñaste Mucho más en mí Te juro que te quiero Está destinado Que solo a tu lado Puedes ser feliz Música 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 ¡Suscríbete!